Hoy día tengo un video donde les voy a enseñar una parte de mi vida, a donde es que voy cada domingo para poder purificarme, para poder limpiarme mentalmente, espiritualmente, creo que también físicamente. Si eres nuevo en este canal, suscríbete, deja tu poderosísimo like y empezamos con este video. Llegamos, hay que echar a donde vengo. Llegamos, hemos llegado temprano, ahorita empiezan las alabanzas y esto se convierte en un conciertazo, después la predica, ya van a ver el proceso, voy a enseñarle partes por partes para que no se extienda, porque esto dura desde las 10 de la mañana hasta las 1 y media aproximadamente. Así que estoy emocionado, estoy contento, como cada día que vengo acá. Hoy la vamos a pasar muy bien porque Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. Saluda al que está de costado, mira a izquierda, a derecha, regale una sonrisa, quizás ha tenido maldía o no sé si ha habido con cargas, regale una sonrisa. Buenos días. Y para que se sienta como en casa. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? Yo le bendiga a todos, también saludamos a los que se encuentran viéndonos a través de las redes sociales. Vamos a empezar orando, dándole gracias al Señor, porque Dios es bueno que nos tiene en este lugar. Hemos podido estar en otro lugar, pero gracias a Dios, por cierto, esto lo transmiten por Facebook. En esta mañana, Padre, porque nos permites estar aquí. También orando por las personas que se encuentran viéndonos, Señor, en las redes sociales, Padre, para que uses este medio, Dios mío, y hables de sus vidas y toques sus corazones, Dios mío. Gracias, Señor, que damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Dile que de a tu costado en la casa de mi Padre hay casa para todos, la gente matándose por un pedazo de terreno. Vamos a alabarle al Señor, vamos a cantarle, porque sabemos que nos ha preparado un lugar allá arriba para todos. Hay una canción, no sé si me puede ser tonal, que dice, Dime si tú amas, amas a Cristo, dime si tú amas, amas a Dios, quiero saber, quiero saber, si tú amas al Señor. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Que bacán que hay una pantalla grande para que los que no sepan las letras, de ahí ya las pueden leer. Otro, 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 otro. Los testimonios son de bendición porque nos edifican, nos motivan y nos incentivan a seguir creyendo al Señor. Porque los odiaba demasiado, los odiaba hasta el punto de que no había día en el cual yo decía, mi padre trabajaba manejando una combi. ¿Por qué no un día él simplemente se choca y se muere de una vez? Porque lo odio. Y mi madre, ¿por qué no se muere de una vez? Los odio a todos, me han hecho mucho daño. Bueno, ya hemos tenido un tiempo de alabanzas, un tiempo de adoración, un tiempo de poder. Se siente bonito cuando adoras, alabas, la verdad es algo inexplicable. Y bueno, ahora sí hay en las prédicas. El Señor se manifestó al Señor. Y bueno, ya nos sentamos. Y sabemos hermanos que nuestro Dios es un Dios, gloria al Señor, que está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Nuestro Dios no necesita que lo carguemos, más bien nos carga a nosotros. Ese Dios que alabamos y adoramos no necesita que nosotros lo bañemos o le cambiemos cada mes. Ese Dios más bien nos baña, nos cambia y más que todo nos limpa con su preciosa sangre. Gloria al nombre del Señor. Y es por eso que vamos a recibir la palabra de Dios. Siempre me gusta ilustrar para que los oyentes puedan entender el mensaje. Aquí hay una señorita, digamos así, que está caminando en cierto lugar. Puede que de repente se esté yendo a la universidad, puede que se esté yendo al mercado, no sé. Sin embargo, ella va a estar caminando, por favor, va a estar caminando, tranquila, acampante. Y de pronto alguien viene hacia atrás. Pero ella sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Tendré que pagar en su cartera ahora. Gracias. Gracias. ¿Qué han visto ustedes? Exactamente. ¿Qué hizo este hombre malo? Este ladrón. Le robó, le arrebató la cartera. Porque la palabra de Dios nos dice, hermanos, que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Si yo, un día yo veo a Dios, yo voy a rendirme ante Él. Voy a arrepentirme de mis pecados. Si es que lo veo a Dios, si es que existe también. Qué triste, qué pena, que ese hombre, mujer, moribunda, anticipadamente, no se haya arrepentido de sus pecados. Lastimosamente, hermanos, se va a hacer arrastrada al tormento, al infierno. No, 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 no. Ya estamos por finalizar ya. Hay muchas personas que van al frente para que oren juntos. Y hay muchos que se quedan. Bueno, yo en esta ocasión me estoy quedando porque les estoy mostrando, ¿no? El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 17, dice la palabra del Señor. Cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Les invito a ponerse en pie para poder orar por lo que vamos a dar. Vamos a clamar al Señor. Quizás muchos están pasando momentos de necesidad, momentos de escasez. Que entiendan, Padre Santo, que es un momento para que te encuentren a ti, Señor. Porque detrás de todo eso, Padre, viene una bendición. Viene, Padre Santo, tu mano extendida para ayudar, Señor. Oramos en esta mañana, Padre, para que sigas bendiciendo la vida de mis hermanos, hermanas, Señor. Que dan sus ofrendas, que dan sus diezmos, Padre. Oramos para que tú los prosperes, prosperes las obras de sus manos, Dios mío. Que ellos sigan creciendo, Señor. Padre, que ellos puedan seguir teniendo trabajo. Que ellos puedan seguir bendiciendo a mucha gente, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te presentamos los diezmos de ofrendas. Prestención de tu reino, Padre. Para que tu iglesia siga creciendo. Para que tu evangelio llegue, Padre, a cada rincón de nuestra nación. En el nombre de Jesús. Amén. Ya casi se está finalizando. Ahora van a haber algunos anuncios y ya. Hay religiones, ¿no? Nosotros no profesamos religión. Pero hay religiones de ya, 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 ya. Vamos a utilizar. No, así. Tiene que prepararse, conocer, saber por qué, para qué. Entonces, esos son justamente los estudios que aquí se halla en este libro. De verdades básicas. Cuando uno es adicto a Jesucristo. Cuando uno ama al Señor. Gloria al Señor, hermano. Uno quiere estar con él siempre. Eso ya van a enseñar justamente en estas capacitaciones. Vamos a orar, hermanos, por tus hermanos en esta hora. Guarda la vida de mis hermanos, hermanas, señora, que ellos nos han visitado. Por primera vez que sigan acercándose. Que sigan visitándonos, Padre. Para que poco a poco tu palabra, Señor, produzca fe en sus corazones. Y estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga. Ya, hermano. Se acabó. Nos vamos. Nos retiramos. Es el switcher, el que está atrás es el switcher. Estas cosas lo están transmitiendo por Facebook también. Por Facebook y por YouTube. Y no, por aquí es la salida. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, hermano, buenos días. No se vayas sin inscribirse para que aprendan a orar, a hacer viajes, a televisivos, a casa, a la 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 casa. Hermanos, para el seminario, bendiga. Hermanos, para el seminario, bendiga. y así es acá es donde vengo todos los domingos y bueno espero que les haya gustado este vídeo amigos es algo diferente algo más íntimo que quería mostrarles y bueno si les ha gustado dejen su poderosísimo like mañana se viene otro videazo y nada comenten lo que ustedes quieran comenten si he hecho bien si he hecho mal hay algunas cosas que supuestamente no debería mostrar pero bueno no sé se las he mostrado para que ustedes puedan conocer un poco más de mí de lo que hago y como en cada vídeo siempre le mandamos su poderosísimo yape saludo a todos esos patrocinadores a todos esos jefes que siempre están adueñándose del canal ¿por qué? porque lo están levantando lo están achorando lo están apoyando con su poderosísimo yape un saludo para Derique André Silvestre Flores gracias por tu un solo 80 a mi causa mi sol y mi neto el saludo dice para la gaseosa mi brother saludos desde la República Democrática del Congo un saludo André la verdad tu aporte de un solo 80 es de mucha ayuda como el resto de personas que siempre está ahí apoyando con su poderosísimo yape cuídate mucho André un fuerte abrazo y bendiciones el otro saludo es para nuestro causa Iván Rumay Cori que en esta ocasión nos ha enviado 5 mangasos 5 soles y su mensaje es buenos vídeos que sigan los éxitos no muchas gracias a ti hermano por reconocer el trabajo por reconocer ese esfuerzo que bueno vengo haciendo día tras día ustedes ya saben estamos soltando vídeos todos los días gracias por reconocer mi esfuerzo Iván muchas bendiciones para tu economía y muchas gracias por ese apoyo de tus 5 mangasos Iván nos estamos viendo en el próximo vídeo otro saludo para mi causa Juan Carlos Menor Flores que en este caso Juan Carlos nos ha enviado 2 mangasos esas 2 lucasas van a servir de mucha ayuda ustedes saben siempre estamos necesitando para el pasaje para alguna que otra cosa y bueno ya que estamos viviendo todavía por esta etapa de proceso en la cual estamos saliendo de la miseria en la que estamos gracias a Dios también estamos saliendo de todas estas cosas para la prosperidad Juan Carlos Menor Flores nos ha apoyado con sus 2 mangasos y su mensaje es Kevin sigo tus vídeos entiendo que hay altos y bajos espero que te sirva de algo bendiciones atentamente Juan Carlos Menor Flores mi causa Carloncho gracias Carloncho en serio muchas gracias por tu aporte y nos estamos viendo en el próximo vídeo otro saludazo para Grimanesa Flores Cachique Grimanesa nos has enviado el día de hoy un sol 50 Grimanesa muchas gracias por esa lucachina que nos has enviado para este vídeo la verdad es un aporte muy grande solamente la intención de aportar al canal nos ayuda mucho para poder seguir soltando vídeos todos los días Grimanesa nos dice Kevin siempre veo tus vídeos sigue adelante bendiciones para ti y bendiciones para ti también y para tu economía Grimanesa hoy día es un sol 50 mañana quién sabe y como siempre mostrándoles cada día un vídeo 100% real mi gente nos vemos en otro próximo vídeo soy Kevin Jung bye